El sombrío tercer piso de Ellen Glasgow Segunda parte De nuevo tuve la impresión que había experimentado por primera vez en el estudio del Dr. Maredick y luego en las escaleras, con la señorita Peterson, de estar buscando un rayo de luz en medio de la oscuridad. ¿Estás segura de que no nos escucha nadie, de que no hay nadie en la puerta? me preguntó, apartándome el brazo e incorporándose en las almohadas. Segura, completamente segura, han apagado las luces del pasillo. Y si no se lo contara él, prométame que no se lo contará. En la vaga extrañeza de su expresión se encendió de nuevo el chispazo de horror. No le gusta que vuelva, porque él la mató. De manera que aquella era la alucinación. Creía que su hija había muerto, la niña a quien yo había visto, con mis propios ojos, salir de la habitación. Y creía que su marido, el gran cirujano a quien todos los del hospital idolatrábamos, la había asesinado. No era extraño que envolviese en el misterio aquella espantosa obsesión. Tampoco que la señorita Peterson hubiera querido evitar cualquier mención. Simplemente era una de esas alucinaciones con las que nadie tiene valor suficiente para enfrentarse. No sirve de nada contarle a la gente cosas que nadie cree, resumió ella pausadamente, siempre sujetándome la mano con una fuerza que me habría causado dolor si ella no hubiera tenido los dedos tan frágiles. Nadie cree que la mató. Nadie cree que ella vuelve a casa todos los días. Nadie lo cree. Y sin embargo, usted la ha visto. Sí, la he visto, pero ¿por qué la habría matado su marido? Se lo dije con acento apaciguador, tal como se habla a una persona que está loca de remate. Pero no estaba loca. Mientras la miraba, habría jurado que no la estaba en absoluto. Por un momento la mujer gimió inarticuladamente, como si el horror de sus pensamientos fuese demasiado grande para convertirse en palabras. Luego disparó los delgados, desnudos brazos en un gesto desesperado. Porque nunca me amó, explicó, porque no me ha amado nunca. Pero se casó con usted. Le encarecí dulcemente, al mismo tiempo que le acariciaba el cabello. Si no la hubiese amado, ¿por qué se habría casado con usted? Quería el dinero, el dinero de mi niña. Cuando yo muera, pasará todo a sus manos. Pero él es rico. Ha de amasar una fortuna con su profesión. No le basta. Quería millones. Se había puesto seria y trágica. No, no me amó nunca. Amaba a otra persona desde antes de conocerme a mí. Vi que sería perfectamente inútil querer razonar con ella. Si no estaba loca, se hallaba en un estado de terror y desconfianza tan negros que casi cruzaban la frontera de la demencia. Por un momento tuve la idea de subir al cuarto de la niña y bajársela. Pero después de un momento de vacilación comprendí que la señorita Peterson y el doctor Maderick debían de haber ensayado ya desde mucho tiempo atrás estas medidas. Evidentemente, no podía hacer nada, excepto tranquilizarla y sosegarla cuanto pudiese. Y así lo hice hasta que se sumió en un sueño ligero que se prolongó hasta bien entrada la mañana. A las siete yo estaba exhausta, no a causa del trabajo, sino de la tensión de mis sentimientos de ternura por aquella mujer. Y cuando entró una doncella a traerme una taza de café, lo agradecí de veras. La señora Maderick seguía durmiendo. Le había administrado una mezcla de bromuro y cloral. Y no se despertó hasta que mi colega entró de servicio unas dos horas después. Luego cuando bajé, encontré el comedor desierto a excepción de la vieja ama de ya. Que estaba repasando el servicio de plata. Al cabo de un rato me explicó que el doctor Maderick se hacía servir el desayuno en la sala de la mañana, en la otra parte de la casa. Y la niña, come siempre en su habitación. La mujer me dirigió una mirada alarmada. Más tarde me pregunté si era de desconfianza o de aprensión. No hay ninguna niña. No está enterada. Enterada, no, caramba, si ayer la vi. La mirada que me dirigió la mujer, si estaba segura, rebosaba de alarma. La niña, que era la criatura más dulce que he visto en mi vida, murió de pulmonía, hace dos meses exactamente. Pues no es posible que muriera. Te digo que ayer la vi. Ese es el mal que padece la señora. Cree que sigue viéndola. ¿Y usted no la ve? No. La mujer puso los labios muy tirantes. Yo nunca veo nada. De modo que yo me equivocaba después de todo, y la explicación cuando llegó solo acentuaba el terror. La niña había muerto. Falleció de pulmonía dos meses atrás, y sin embargo, yo la había visto. ¿Hay alguna otra niña en la casa? ¿Podría tratarse de la hija de algún sirviente? No, no hay ninguna más. El doctor probó de traer una, pero la pobre señora se puso de tal forma que por poco muere. Además, no se hallaría otra niña tan sosegada y dulce como Dorotea. El verla saltar por ahí con su vestido escocés blisado me hacía pensar en un hada, aunque digan que las hadas solo visten de blanco o de verde. No la había visto nadie más. A la niña, quiero decir. Ningún criado. Solo Gabriel el mayordomo, que vino con la madre de la señora Maradig, de Carolina del Sur. Me ha contado que es frecuente que la gente de color posea una especie de segunda visión, aunque no sé si ese sea el nombre que ustedes le darían exactamente, pero parece que creen en lo sobrenatural y Gabriel es tan viejo y chocho que solo acude cuando tocan el timbre de la puerta y limpia la plata. Nadie hace mucho caso de lo que vea. ¿El cuarto de la niña lo tienen igual como cuando ella vivía? Oh no, el doctor hizo enviar todos los juguetes al hospital de niños. Esto le causó muchísima pena a la señora, pero el doctor Brandon creyó y todas las enfermeras estuvieron de acuerdo con él, que le convenía no conservar el cuarto como cuando Dorotea vivía. Dorotea, así se llamaba la niña. Sí, significa regalo de Dios, ¿verdad? Se lo pusieron porque era el nombre de la señora Valar, madre del primer marido de la señora Maradig. Ese primer marido era un hombre serio, callado, no se parecía en nada al doctor. Yo me pregunté si la otra espantosa obsesión de la señora Maradig había llegado también por conducto de las enfermeras o las criadas a oídos del ama de llaves, pero esta no hizo la menor alusión al tema y tratándose como se trataba a mi parecer de una persona muy charlatana me pareció más cuerdo suponer que dicha habladuría no había llegado a su conocimiento. Un poco más tarde terminado el desayuno y antes de subir a mi cuarto tuve la primera entrevista con el doctor Brandon, el famoso alienista que atendía a la enfermera. Yo no le había visto nunca, pero desde el primer momento hice su valoración casi intuitiva. Era supongo suficientemente honrado, cualidad que le he reconocido siempre, a pesar del resentimiento que me ha inspirado, si le faltaba sangre roja en el cerebro y si por un prolongado contacto con fenómenos anormales había adquirido el hábito de mirar a la vida entera como una enfermedad, no era culpa suya. Era uno de esos médicos y todas las enfermeras entenderán qué quiero decir, que trata instintivamente con grupos y no con individuos. Era alto y solemne, tenía la cara muy redonda y no había hablado yo ni diez minutos con él que ya sabía que se había educado en Alemania y que allá había aprendido a tratar todo sentimiento como una manifestación patológica. Yo solía preguntarme qué sacaba él de la vida, qué sacaba de la vida todo aquel que a fuerza de análisis le hubiera eliminado todo excepto la estructura descarnada. Cuando por fin llegué a mi cuarto estaba tan cansada que apenas podía recordar ni las preguntas que me había hecho el doctor Brandon ni las instrucciones que me había dado. Me quedé dormida, lo sé, tan pronto como la cabeza tomó contacto con la almohada y la doncella que entró a ver si quería tomar algo prefirió dejar que terminase el sueño. Por la tarde cuando vino de nuevo trayéndome una taza de té me encontró todavía pesada y soñolienta. Aunque estaba acostumbrada a las guardias de noche me sentía como si hubiera bailado desde las puestas del sol hasta la llegada de la aurora. Mientras tomaba el té me decía que era una suerte que no todos los casos afectaran los sentimientos de una tan vivamente como la alucinación de la señora Maradick había afectado los míos. Durante el día no vi al doctor Maradick pero a las siete cuando subía después de comer temprano a ocupar el puesto de la señorita Peterson que se había quedado de servicio una hora más de que de costumbre me encontró en el vestíbulo y me pidió que entrase en su estudio. A mí me pareció más guapo que nunca con su traje de noche y luciendo una flor blanca en el ojal. Tenía que asistir a un banquete me dijo el ama de llaves aunque lo cierto era que siempre asistía a esta u otra solemnidad. Creo que aquel invierno no cenó en casa ni una sola noche. ¿Ha pasado bien la noche? me preguntó. Había cerrado la puerta detrás de nosotros y al volverse dirigiéndome la pregunta me sonreía amablemente como si quisiera hacerme sentir a mis anchas desde el comienzo. Después de tomar la medicina he dormido muy bien. Se la di a las once. Estuvo un minuto mirándome en silencio y me di cuenta de que enfocaba sobre mí su personalidad, su hechizo. Era casi como si yo me encontrase en el centro de unos rayos convergentes de luz. Tan viva era la impresión que me causaba. Aludió de alguna forma a su su alucinación preguntó él. Jamás he sabido de qué forma recibía la advertencia, qué invisibles ondas de percepción sensorial me transmitieron el mensaje. Pero mientras permanecía allí de cara al esplendor de la presencia de aquel hombre todas las intuiciones de mi espíritu me decían que había llegado el momento en que me debía pronunciar en favor de uno u otro bando en aquella casa. Mientras permaneciera allí o había de estar con la señora Maradick o contra ella. Habló con mucha cordura, respondí al cabo de un momento, ¿qué dijo? Me explicó cómo se encontraba que echaba de menos a la niña y que todos los días paseaba un rato por la habitación. La cara del doctor Maradick cambió, aunque primero no supe determinar en qué sentido. ¿Ha visto al doctor Brandon? Ha venido esta mañana a darme instrucciones, le ha parecido encontrarla peor, me aconsejó que le envíe a Rosedell. Jamás he intentado ni aún en secreto explicarme la conducta del doctor Maradick. Es posible que fuese sincero, yo solo cuento lo que sé, no lo que creo o imagino, y lo humano es a veces tan inescrutable, tan inexplicable como lo sobrenatural. Mientras él me miraba, yo tenía conciencia de una batalla interior, como si en algún punto de las profundidades de mi ser, unos ángeles enemigos estuvieran en lucha. Cuando tomé por fin una decisión, comprendí yo misma que actuaba guiada menos por la razón que obedeciendo el impulso de cierta corriente secreta de pensamiento. Pero el cielo sabe que incluso entonces, mientras le desafiaba, aquel hombre me tenía cautiva. Doctor Maradick, dije, levantando francamente por primera vez los ojos al encuentro de los suyos, yo creo que su esposa está tan sana como yo o como usted. Él tuvo un sobresalto. Puede estar equivocada, destemplada, presa de una tremenda aflicción. Lo dije sin el menor énfasis, pero no está loca. Llevarla a Rosedale sería una crueldad. Crueldad, dice, una expresión atormentada cruzó su rostro y su voz tomó un acento extraordinariamente dulce. ¿Verdad que no me cree capaz de ser cruel con ella? No, no le creo. Dejaremos las cosas tal como están. Quizá el doctor Brandon pueda hacernos otras indicaciones. Sacó el reloj del bolsillo y lo comparó con el de la pared. Nerviosamente observé yo como si la acción fuese una pantalla que escondiera su desazón o su perplejidad. Ahora tengo que irme. Por la mañana hablaremos de nuevo. Pero por la mañana no hablamos y durante el mes que cuidé a la señora Maradick no volvieron a llamarme al estudio de su marido. Cuando le encontraba en el vestíbulo o por las escaleras cosa poco frecuente se mostraba tan encantador como de costumbre. No obstante a pesar de su cortesía yo tenía la persistente sensación de que aquella noche me valoró suficientemente y decidió que ya no podía sacar partido alguno de mí. A medida que pasaban los días mi paciente parecía cobrar fuerzas. Después de aquella primera noche nunca más me habló de su hija nunca más aludió ni con una sola palabra a la terrible acusación que había levantado contra su marido. Era como una mujer que se recobrara de alguna gran pena excepto que se mostraba más dulce y amable. No es maravilla que todos los que se acercaban a ella la amasen porque la rodeaba un encanto que era como el misterio de la luz no de la oscuridad. Siempre he tenido la idea de que se parecía muchísimo a un ángel todo lo que pueda parecérsele a una mujer de este mundo. Y con todo a pesar de su cualidad angélica había ocasiones en que odiaba y temía a la vez a su marido. Aunque mientras yo estuviese allí nunca entró en el cuarto de su mujer ni escuché nunca su nombre de labios de ella hasta una hora antes del fin. La expresión de terror de la cara de la dama me advertía siempre que las pisadas del doctor cruzaban el vestíbulo. de que el alma misma de la pobre mujer se estremecía al oírle acercarse. En todo el mes no volví a ver a la niña aunque una noche al entrar repentinamente en el dormitorio encontré un jardincito de esos que los niños improvisan con chinitas y trocitos de madera en el alféizar de la ventana. No dije nada y más tarde cuando la criada bajó las cortinas advertí que el jardín había desaparecido. Desde entonces me he preguntado con frecuencia si la niña era invisible para el resto de nosotros y solo su madre podía verla porque no había manera de averiguarlo salvo preguntando y la señora Maratik estaba tan bien y era tan buena que nunca tuve valor para interrogarla. Las cosas por su parte no podían marchar mejor de lo que marchaban y yo me estaba diciendo que pronto podría salir a tomar el aire cuando he ahí que el final se presentó repentinamente. Era un suave día de enero de esos que traen un sabor anticipado de primavera en mitad del invierno y cuando bajé por la tarde me paré un minuto junto a la ventana del final del pasillo para contemplar el laberinto de tiesos de flores del jardín. Había allí un antiguo surtidor con dos muchachos de mármol riendo en el centro del paseo engravillado y el agua que aquella mañana había dado para contentar a la señora Maratik brillaba como plata bajo el chorro de los rayos del sol. Fin de la segunda parte. Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Gracias a nuestros Patreons, miembros del canal y suscriptores por hacer posible que el canal siga creciendo. Si el video te gustó por favor dale me gusta y suscríbete eso me ayudaría muchísimo. ¡Gracias!